La clave es lo que dije siempre y no me voy a cansar de repetirlo. Tenemos que ser más. Esto es como si un partido de fútbol, ahora que estamos en el torneo de verano, nosotros estamos jugando con 8 jugadores y los delincuentes con 11. Entonces hasta que no juguemos por lo menos 11 contra 11, la cosa va a ser despareja. ¿Cómo logramos completar el equipo? Debemos llegar a 100.000 hombres rápidamente trabajando en la provincia. Ya lo dije 70 veces. ¿Cómo se tienen que componer los 100.000 hombres? Con unos 70.000 hombres la policía de la provincia de Buenos Aires. La famosa ley de las policías locales para que cada municipio tenga su policía. Qué lindo sería venir el año que viene a Pinamar y que esté la policía local de Pinamar, más la policía de la provincia de Buenos Aires, más la prefectura nacional. Ir a Villa Gesell y que esté la policía de Villa Gesell. Ir a Mar del Plata y que haya una soberana policía local de Mar del Plata, más la prefectura que manda el gobierno nacional, más la policía de la provincia de Buenos Aires. De esa manera vamos a llegar a jugar 11 contra 11. La policía municipal recién hablaba, el masismo del Frente Renovador apunta que no es el mismo el proyecto que tiene usted, el que tenía el gobernador, que hay algunos cruces internos. ¿Está así o está claro cuál es el proyecto? Yo hace 14 años que tengo el mismo proyecto. ¿No es el de Scioli? Yo te digo, hace 14 años que tengo el mismo proyecto y ese es el proyecto que realmente sirve, porque es una copia de proyectos exitosos. Es la policía totalmente autónoma al mando del intendente municipal. Una policía de proximidad, una policía que tiene que estar al lado de los vecinos, una policía que tiene que dedicarse a los choques, a los pequeños delitos, para que la policía de la provincia de Buenos Aires, más equipada, más entrenada, más profesionalizada, pueda atacar los delitos que realmente debemos atacar. ¿Y lo va a convencer al Frente Renovador de apoyar ese proyecto? Con las dos manos van a votar. Todos, todos tienen que votar. Tienen que votarlo todos, porque realmente lo que hace falta es gente. Lo que hace falta es más gente combatiendo.